Hoy es el segundo día dando talleres para los chavales y lo que pasa es que los talleres en realidad están un poco apretados porque para hacer un trabajo efectivo habría que tener más tiempo y dedicar a cada aspecto que se va trabajando en el taller el tiempo necesario para que los chavales lo integren. Hoy por ejemplo en el taller hemos trabajado dos técnicas nuevas que ahora os comentaré en las diapositivas y son técnicas que son muy efectivas pero requieren su tiempo. Entonces si generamos, si somos capaces de generar un hábito en los chavales o nosotros mismos porque la podemos aplicar nosotros, llegan a ser muy efectivas pero si no logramos generar esos hábitos pues entonces es algo que bueno me suena que en algún momento usé y me relajé un poco pero pero no le sacó todo el jugo. Bien, en este segundo taller os iba a contar qué aplicaciones tiene lo que vimos el otro día, eso de respirar y ir soltando emociones. Lo primero es darnos cuenta de que el proceso puede tener alguna resistencia, es decir, que no todo es un cambio muy rápido emocionalmente. En los niños suele ser rápido pero según van ganando años y experiencias negativas va siendo más complicado y en nosotros es bastante más. Pero bueno, si sabemos cómo se trabaja podemos lograr cambios. Después vamos a ver qué efectos tiene este mundo emocional sobre la inteligencia y el esfuerzo, que es algo que valoramos muchísimo en educación. Vamos a ver qué bases neurológicas tiene eso. Y por último vamos a ver cómo se puede aplicar para cambiar comportamientos y dinámicas en relaciones, incluso para ser creativo. Bueno, el otro día pudisteis quedaros con la impresión de que la liberación emocional simplemente se basa en hacerme consciente de lo que estoy sintiendo, de activar las emociones que yo tengo con respecto a un problema, poner atención en algo, que era el ejercicio este de visualizar, hacerme como un objeto con la sensación física y luego respirar profundamente, que era la última parte en la que cogíamos aire y lanzábamos el objeto. Bien, con eso ya podíamos resolver cualquier problema. Bueno, ¿es así de fácil? Sería así de fácil si fuésemos niños muy pequeños, pero hay un problema con el cerebro, con el funcionamiento del cerebro. El cerebro cuando procesa la información tiene dos rutas de procesamiento. Hay una ruta, que es la ruta larga, esto es una investigación del 2002. Una ruta que es la ruta que denominan larga, en la que la información sensorial llega al tálamo, de ahí pasa al córtex, luego a la amígdala, es decir, se hace un procesamiento de esa información, la amígdala luego le pone la parte emocional, luego aparece el contexto de recuerdos y vuelve de nuevo a procesarse por la amígdala, aparece otra carga emocional más. En este procesamiento se utiliza el córtex, es decir, hay acceso a la parte racional del cerebro. Esta es la que se supone que teníamos, pero es que hay otra ruta, que es la ruta corta, que no pasa por el córtex. Directamente va a la amígdala y la amígdala puede dar la señal de estrés y se producen todos los cambios internos que disparan el estrés fisiológico y nosotros no somos conscientes de ello. Nos damos cuenta después, cuando estamos alterados. Luego, si esto se está dando, voy a tener un problema porque no soy consciente de por qué estoy en este estado, simplemente estoy y analizo o analizo un poquito lo que ha pasado antes o no voy a saber cuál es la causa de que esté así ahora. Ese es uno de los problemas. El otro es que cuando vivimos una situación emocionalmente tan impactante que se transforma en estrés postraumático, tenemos un trauma, eso genera también unos cambios en el cerebro que se mantienen. Y ya el cerebro no funciona como al resto de personas, no funciona de la misma manera. ¿Qué ocurre? Cuando adquirimos ese miedo, ese impacto, ese trauma, se produce una disminución de la función de la corteza prefrontal medial. Y esta corteza prefrontal es la que me permite parar mis respuestas automáticas, emocionales automáticas. Si se produce un bloqueo, entramos en lo que hablábamos antes de la ruta corta. No voy a saber por qué, mi cuerpo está reaccionando y no tengo apreciación consciente ni racional de lo que ocurre. Y lo que es peor, si yo he vivido una situación de estrés postraumático, la manera sencilla que hemos aprendido para liberar esos miedos, que era hacerme consciente, llevar mi atención, respirar hondo, no funciona. Porque simplemente ponerme en contacto con la emoción hace que el riego sanguíneo a la corteza medial prefrontal disminuya. Por lo tanto, no puedo tener atención. Luego, esa manera de resolver el conflicto o de liberar la emoción no funciona. Y esa manera de mantener la atención y respirar hondo es una meditación. Este es el problema clave. Vamos a tener chavales, los normales, que simplemente con esa meditación, observar, respirar un poco, resuelven sus problemas y cambian muy rápido. Pero hay otros chavales que han vivido cosas así, que les han generado un estrés postraumático. Y esos chavales tienen configurado su cerebro funcionando de otra manera. Luego, o les ayudamos de una manera efectiva a cambiar esa configuración, o ellos no pueden cambiar. Porque ni siquiera son conscientes de sus reacciones. Bien, lo bueno es que hay un estudio del 2015, hecho con ratones, en que simplemente activando recuerdos positivos, son capaces de eliminar una depresión. En los ratones, primero, los condicionan para que lleguen a una sintomatología parecida a la depresión. Es decir, con castigos aleatorios, el cerebro del ratón no puede procesar qué va a ocurrir y, por lo tanto, llega a ese punto de decir, no me interesa el exterior. Estoy en un estado depresivo. Y el estado depresivo tiene una característica importante, que es que no puedo disfrutar de lo que estoy haciendo en el momento, ahora. ¿Vale? ¿Cómo consiguieron sacar a los ratones de ese estado? Activándoles recuerdos positivos anteriores a la depresión. En el cerebro, en la amígdala, el placer y el miedo son antagonistas. Si se activa el placer y la amígdala tenía antes activadas neuronas de miedo, estas empiezan a apagarse. Y podría pasar al revés. Si estoy sintiendo placer y me activan el miedo, el placer empieza a apagarse. Esta sería la manera de, si yo estoy en depresión, tengo unas emociones negativas intensas activas continuamente. Si puedo activar recuerdos positivos, lo que consigo es ir desbloqueando, liberando esas emociones negativas hasta llegar a un estado de calma. Con lo que vuelvo a mi comportamiento original. Salgo de la depresión. ¿Vale? Esto, sumado a lo que hemos visto antes de cómo reacciona el cerebro ante situaciones de estrés postraumático, estamos encontrando la solución al problema. Ya no me vale lo que sería mantener la tensión y respirar. Tengo que apoyarme también en recuerdos positivos o sensaciones positivas. Para que el cerebro pueda descargar esa sobretensión emocional negativa que tiene. Y que le hace estar en ese estado postraumático. Por tanto, si quiero hacer una liberación emocional efectiva, tengo que añadir a lo de activar las emociones, focalizar la tensión y respirar profundamente, eliminar los bloqueos a través de recuerdos de placer o situaciones placenteras. Pero, si estamos en depresión, las situaciones placenteras actuales no me van a dar placer. Luego tengo que trabajar a través de los recuerdos. ¿Vale? Hay un problema más, aparte de este. Los niños aprenden a controlar sus emociones a través de la represión muscular, a través de tensar sus músculos. Si tensas el músculo, estás consumiendo oxígeno de la sangre. Si el nivel de oxígeno en sangre baja, tu percepción de las sensaciones también baja. Luego es la manera más sencilla de controlarte emocionalmente. ¿Vale? El problema es que eso se acaba convirtiendo en algo crónico. El cerebro aprende que esa es la manera de controlarse y mantiene ya tensiones musculares crónicas, permanentes. Es curioso que haciendo las prácticas el otro día, uno de los ejercicios era encontrar dolores y liberarlos a través de la visualización. Y muchos chavales tenían ya dolores crónicos. Es decir, yo siempre estoy con dolor. Lo que significa es que tienen ya aprendido la represión emocional. Y tienen situaciones que les están metiendo en tensión emocional continua. O sea que esas son pistas que tenemos para saber cuál es el estado interno del niño. ¿Vale? El cerebro, además, es capaz de simular estados que no existen y negar la existencia de otros estados. Y ese es principalmente el que se suele dar. Tú, en un momento dado, puedes decir, yo estoy tranquilo. Pero si te pusiesen una serie de electrodos en tu cuerpo para registrar realmente qué está pasando, estás en unos niveles de estrés muy altos. Si tú no eres consciente de estar en estrés, en ningún momento vas a hacer ningún ejercicio de relajación. Si yo estoy bien, no tengo problemas. Luego ahí o encontramos un mecanismo de hacernos conscientes de esas sensaciones internas o vamos a tender a dejarlo, no hacer nada. Estos estados simulados o la negación de esos estados se produce por... Por un lado, vamos a desarrollar una serie de creencias de cómo deben ser las cosas y esas creencias van a generar que nuestro cerebro elimine ciertas opciones. Esas creencias son nuestros deberes, necesidades, culpas, beneficios. Si tengo una creencia, mi cerebro la va a cumplir y no me va a permitir ver otras opciones. Pero sabemos del otro día que las creencias no son más que frases soportadas emocionalmente. Si yo puedo trabajar esas emociones, las creencias cambian. Esto aplicado a los chavales es tan simple como si un niño piensa que él es tonto, va a actuar como si fuese tonto. Porque su cerebro no le da más opciones. Ese es su límite. Si yo no le puedo sacar de ese estado emocional que le hace sentir que es tonto, él solo, internamente, va a intentar huir de esas situaciones que demuestran que es tonto. Si yo trabajo con él esa parte de liberación de la sensación, llega un momento en que dice, yo no soy tonto, yo sé hacer cosas. Y en ese momento empieza a intentar hacer cosas. Pero mientras esté en ese estado emocional, su cerebro no se lo va a permitir. Simplemente por cómo procesa la información el cerebro. Otros problemas que nos vamos a encontrar son las defensas subconscientes, que son, por citar las típicas, la represión, que sería inconscientemente bloquear recuerdos dolorosos. Por ejemplo, yo tengo eso. Yo, mi infancia fue maravillosa porque no me acuerdo de nada. O de muy pocas cosas. Y hasta que no haces un ejercicio de intentar rescatar esos recuerdos, no los tienes claros. Una vez intentas rescatar esos recuerdos, ya vas viendo que tienes situaciones conflictivas. Pero, si tenemos esa defensa, aparentemente, ¿qué tenemos que trabajar? Si no nos acordamos de nada, si todo está bien. Nuestro cuerpo está con esas emociones siempre activas, aunque no seamos conscientes. Otra de las defensas es la racionalización. Y esta también la he manejado yo muy bien. Si sabes racionalizar lo que te ocurre, las cosas malas te duran dos minutos y las cosas buenas exactamente igual. Llegas como a un estado de plano emocionalmente hablando. Pero que en el fondo también te está condicionando, te está diciendo, vale, esto es lo que tienes y es donde te vas a mover, acomódate a ello, no lo cambies. ¿No te afectan las emociones? Pues bueno, ahí sigues. Esta objetivización de las emociones a lo que te llevan es a no intentar cambiar las cosas. Pero no externamente, sino internamente. Es decir, si yo me siento mal, antes de racionalizar y decir, otros están peor que yo, puedo parar y decir, me siento mal. Bien, pues aplico las técnicas para descargar ese malestar. Y poco a poco lo que voy consiguiendo es sentirme menos veces mal. Tener cada vez menos miedo a mis emociones y permitirme sentirlas. Y disfrutar de una vida con más altibajos, pero disfrutando emocionalmente de lo que va ocurriendo. Y por último tenemos la negación. A mí no me pasa nada y si no me pasa nada no voy a hacer nada. Todo esto nos lo podemos encontrar con nosotros mismos y también con los chavales según van creciendo. Y si nos encontramos con esto, la resistencia al cambio va a ser grande. Y estoy chocando con ellos. Si no les doy una herramienta que les permita salir de aquí. Bien, esta frase es la que nos da la pista para saber qué hacer cuando hay ese tipo de resistencias internas que nos están aislando o separando de lo que verdaderamente sentimos. Para entender qué pasa dentro de nuestra mente, hemos de mirar hacia afuera. Y para entender qué pasa en el exterior, hemos de mirar hacia adentro. Bien. Si yo quiero saber qué estoy sintiendo y tengo esas resistencias, puedo fijarme en qué critico fuera. Qué no me gusta de lo que veo. Si no me gusta, hay una emoción activa en mi cuerpo. Y aunque yo no sea consciente de ella, no la tenga clara, está ahí. Y me está diciendo, no me gusta. Si no tuviese emoción, no tendría problema. Bueno, pues está pasando lo que esté pasando y punto. ¿Vale? Y también, si yo veo en el exterior que hay conflictos conmigo, también puedo analizar qué es lo que está moviéndose en mí para que yo actúe de esa manera o qué estoy proyectando hacia los demás. Si me doy cuenta de qué estoy proyectando, es algo que yo puedo cambiar. Si modifico eso que proyecto, obligatoriamente se modifica su respuesta. La respuesta del exterior. Bien. Porque el exterior no es independiente de mí. Es un feedback. Yo proyecto unas sensaciones, los demás me las proyectan a mí. Bien. Según esa sensación, yo voy a reaccionar. Si la sensación que yo proyecto es de confianza, de calma, lo que obtengo en la otra persona es una respuesta de confianza y de calma. Si lo que yo estoy proyectando es inseguridad, lo que obtengo en la otra persona es su defensa ante la inseguridad. Unas personas tenderán al miedo, otras personas tenderán a la tristeza y otras tenderán a la rabia. ¿Bien? Cada uno su manera de adaptación a esa sensación. ¿Vale? Bien, pues entonces, si queremos tener un sistema completo para liberar las emociones y resolver los conflictos, tenemos que añadir esto. Tenemos que explorar todos los contextos posibles a un problema. Un problema puede que no se base en una sola cosa, sino en muchas que están aportando al conflicto. ¿Bien? Por ejemplo, en un duelo podemos pensar que el problema es la soledad, ya no está la otra persona. Pero si exploramos un duelo puede haber muchísimas cosas más. Puede haber el cómo me comporté yo mientras esa persona estaba. Pude haber hecho algo más. Si eso es una parte del conflicto que yo no he trabajado, yo voy a seguir sintiéndome mal. ¿Bien? Si tengo dudas en si la persona que se ha ido ha sufrido o no ha sufrido, eso es otra parte que yo tengo que encontrar para poder liberar mis condicionamientos emocionales ante eso. ¿Bien? Por tanto, no nos basta simplemente con me siento mal o suelto, sino que tenemos que escarbar un poquito más en los alrededores para poder sacar el conflicto completo. ¿Bien? Voy rápido. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues me preguntáis. ¿De acuerdo? Bien. Esto en el fondo no son más que los pasos que se dan en psicología en una técnica que se llama de sensibilización progresiva. ¿Bien? Lo que pasa que nosotros, o por lo menos la experiencia que tenemos en libertad emocional, es que no es necesario hablar con una persona, ¿bien? o hacer que hable mucho una persona para lograr esos cambios. Lo que tienes que hacerle es consciente de su estado emocional y aplicar las técnicas de relajación para poder soltar ese estado emocional. Si consigues cambiar el estado emocional, su comportamiento, su apreciación sobre lo que ocurre en el exterior, cambia directamente. ¿Vale? Esto aplicado a los niños, lo que significa sería que yo tengo que hacerle consciente al niño de cómo se siente y después sugerirle que respire, que se relaje. Si me pongo a razonar con él y está en un estado alterado, no me va a entender o se va a resistir a entenderme. Si simplemente voy a por su emocionalidad y le ayudo a que se relaje, después ya me entiende e incluso me dice lo que yo le iba a decir. Porque ya lo saben, se lo repetimos muchas veces. ¿Bien? Bien. Otro aspecto importante en lo que es la liberación de las emociones es que hay fases en la liberación y que si nos quedamos atascados a medias, los cambios que podemos conseguir no son completos. Todos tenemos claros cuando estamos en un estado sobrecargados, emocionalmente hablando. Eso sabemos. Cuando estamos mal, queremos salir de ahí. El problema es que cuando empezamos a relajarnos, nos liberamos un poco, llegamos a un estado intermedio que es el estado que yo llamo jodido pero contento. ¿Bien? Y es el estado en el que solemos vivir. En el que decimos, bueno, no estoy tan mal. ¿Bien? Pero lo decimos con ese tono, ¿no? Es un tono de alegría, de energía, de tal, de resignación. Bueno, aquí estamos. ¿Bien? Esto no es el estado final. Para nada. ¿Bien? Y por ejemplo, aquí hay estados que incluso hasta se valoran. Uno de esos estados, por ejemplo, puede ser el coraje. Coraje, la misma palabra lo dice, es rabia. Cuando dices, ¿qué coraje me da que me hagan? Es la misma palabra que utilizamos asociada un poco a valentía. La rabia es lo que utilizamos para sobreponernos al miedo. Luego, si yo tengo coraje en este estado, significaría que todavía me queda miedo. Si yo sigo trabajando ese miedo, ya no necesito coraje. ¿Bien? Me puedo enfrentar a esa situación desde el estado de calma. Exactamente igual es el estado de perdón. Cuando yo tengo que perdonar a alguien, significa que me tengo que sobreponer a la sensación de haber sido herido por esa persona y negarlo, decir que no, que no es tan importante. ¿Eso cuánto dura? Pues hasta mi siguiente pico emocional, porque cuando se me dispare, ya no voy a ser capaz de mantener ese estado forzado, porque la herida sigue dentro. Y entonces, todo lo que le había perdonado, vuelve a salir. ¿Bien? Si yo me centro en mi estado emocional y libero esa sensación de estar herido, llega un punto en el que llego a la calma y ya no hay herida. Y si no hay herida, no necesito perdonar, porque no hay nada objetivo en sensación que perdonar. Y ese es el perdón real. Ahí no voy a sacar esa historia otra vez, porque ya no me afecta. ¿Bien? Pues esto os lo cuento precisamente para que nos demos cuenta de que este es el estado al que hay que llegar. Que es un estado de calma, en que no me afecta ese pasado. No estoy pensando en que me puede volver a ocurrir que tengo que estar con los ojos abiertos porque vuelvo a sufrir. ¿Bien? Si elimino totalmente esa carga emocional, ¿vale? Eso sé que ocurrió, sé cuáles son sus consecuencias, pero no me condicionan el futuro. ¿Bien? Y otro punto importante es si me quedo en este estado puedo volver a recardacar y llegar aquí. Si bajo este estado, ya no. ¿Bien? Porque hay un tipo de situaciones que dejan de darse. Porque cuando yo llego a una situación en un estado de calma, de confianza, el otro no puede retarme porque no tengo huecos por los que atacar. ¿Bien? Luego el otro ni se lo plantea. Cambia totalmente su actitud. Bien. Pues las técnicas que he explicado hoy se basan un poco en todo esto que os he comentado. En intentar generar sensaciones positivas a través de tus recuerdos para desbloquear esas emociones que puedan ser traumáticas. Porque tenemos una cantidad de niños, cada uno con sus vivencias. ¿Bien? y lo ideal sería ofrecerles una herramienta que les pueda funcionar a todos. ¿Vale? Los dibujos mágicos y luego vamos a ver otra técnica que sería el cuento mágico no son más que el uso del arte, podríamos decir. El arte es la manera de expresar emocionalmente lo que está en el interior de las personas. y puede ser a través de la pintura, de la escultura, de los poemas, de la música. El arte nos habilita a sacar esas emociones fuera. Si podemos sacar esas emociones hay cambio. Pero para poder sacarlas tenemos que tener como un proceso que respete ciertos pasos. El primer paso es conectar con el problema, activar en el cerebro esas redes que contienen las emociones. Luego primero haríamos un dibujo de pedirles a los chavales que hagan un dibujo sobre el problema que tienen. Después, ¿qué hacemos? Vamos cambiando los elementos de la escena por algo que sea divertido. Con eso lo que conseguimos es activar la parte de emociones positivas. Si estamos continuamente activando esa parte las emociones negativas van perdiendo fuerza. Y esto lo sabemos nosotros mismos. Cuando llegamos a contarle a un amigo el problemón que tenemos encima que es un drama tremendo como logre hacernos reír el problema baja un montón. Porque en esa risa estás produciendo una descarga emocional. O si te logra hacer pensar en cosas positivas. Por un lado podemos cambiar los elementos de la escena y por otro lado podemos cambiar las caras de los personajes de esa escena. Y podemos hacerlos un poco ridículos. Caricaturas. Lo importante es evocar las sensaciones positivas internas. Si yo sé que el chaval que tengo delante le encanta jugar al fútbol pues que ponga cosas de fútbol en el dibujo. Que le encuentra jugar a los videojuegos. Lo que sea que a él le guste. porque esa es la manera de evocar sus sensaciones positivas y sacarle de ese bloqueo emocional. ¿Hay chavales que de primeras te van a dibujar el problema y su manera de resolverlo es a través de cuchillos, armas y destrucciones nucleares? Sí. ¿Es un problema eso? No. Porque les estamos permitiendo que activen la emocionalidad. Si ellos reprimen la rabia bloquean el proceso. ¿Que eso es lo primero que tienen que sacar? Pues eso es lo primero que tienen que sacar. Pero lo están sacando en un dibujo. Luego no están haciendo un acto externo que pueda ser dañino. Si permites que eso surja bien solo por dibujarlo ya están dejando salida esas emociones con lo que empieza a bajar. Bien. El siguiente proceso siempre es cada vez que dibujes algo respirar hondo porque eso está facilitando que la liberación sea más profunda. Si vamos repitiendo los dibujos dibujo el problema lo resuelvo dibujo el problema lo resuelvo si lo vamos haciendo en bucle lo que estamos haciendo es desactivar cada una de las capas emocionales que están asociadas a ese problema porque cada vez que dibuje el problema va a tener aspectos diferentes. ¿Bien? Que es lo que estábamos buscando poder explorar todos los alrededores del conflicto. Si no os gusta dibujar podéis hacer lo mismo con un cuento. En el cuento primero es contar la historia a través de un personaje. una historia que cuente el problema que tiene el niño y luego buscar un personaje mágico. La magia al niño es la manera que él tendría de sentirse ilusionado o seguro porque hay una posibilidad de cambiar. Estamos haciendo que el cerebro contemple una posibilidad aunque sea absurda mágica de cambio. Solo con provocar eso un pequeño tiempo pocos segundos se puede lograr que el cerebro empiece a desbloquear. Esto en el fondo es lo que está detrás del teatro. El teatro en sus orígenes era terapéutico. Tú estabas mostrando en esa obra de teatro el conflicto de tu sociedad y si ponías al final una resolución positiva estabas ayudando a que la gente al empatizar con el conflicto active su tensión y con la resolución positiva lo suelte. Aunque sea sacando un dios al final que lo resuelva por él. Por lo menos sienten que se puede resolver y por lo tanto el cuerpo empieza a cambiar. Luego haciendo esto empezamos a generar esos cambios que incluso pueden desbloquear a los que tienen el estrés postraumático. Eso sí hay que repetir bastantes veces el mismo juego tantas como necesite la persona. Si él es capaz de ver un conflicto todavía quedan más emociones. Hay que volver a entrar en el juego volver a cambiar mágicamente lo que está ocurriendo ahí. Bueno pues estas herramientas trabajadas con los chavales yo creo que dan mucho juego eso sí hay que darle su tiempo sería exponer un problema único a la clase por ejemplo si se trabajase en una clase de tutoría y hubiese un tiempo sería proponer un problema y que cada uno de ellos lo expresase o a través de un dibujo en el que va produciendo los cambios a través de una historia porque esta historia puede ser contada puede ser escrita puede ser dibujada como un cómic y con eso tenemos información internamente de cómo se encuentra según vayan apareciendo los dibujos o cómo se vaya escribiendo la historia y sabemos si se está produciendo la liberación o no con los resultados finales que vaya creando el niño bien con respecto a la inteligencia y el esfuerzo este hombre es Mario Alonso Puch que es un cirujano que tiene un libro que se llama Reinventarse y lo que nos dice es que si el cerebro siente ilusión confianza y entusiasmo se produce un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda los lóbulos estos que nos diferencian sobre todo los del resto de primates si sentimos angustia desesperanza o frustración se produce una disminución del riego sanguíneo ¿qué consecuencias tiene eso? si el riego sanguíneo es alto es decir potenciamos ese tipo de emociones tienes una mayor percepción te das cuenta de cosas que se te escapan y tienes más opciones porque ves más detalles en el conjunto tienes una conciencia de lo que está ocurriendo y una mayor creatividad y tienes mayor capacidad de aprendizaje porque además si no estás en estrés los recuerdos se fijan antes mientras que si estás en estrés los recuerdos solo se van a fijar cuando sales del estrés es decir cuando es útil guardar el recuerdo bueno con esto lo que vemos es o tengo esas emociones en los chavales o lo que estoy haciendo es bajar su capacidad de aprendizaje como estén por aquí no van a poder rendir mucho aunque le dedican muchas horas es que no va a funcionar el cerebro esta también es una doctora que lo que nos habla es de un estudio que se hizo en Estados Unidos a largo plazo de cómo afectan las vivencias infantiles adversas en el desarrollo de la persona y lo que se encuentra es que cuando los niños viven situaciones de malos tratos abandono todo lo que se nos ocurra que pueda ser fuertemente impactante el cerebro cambia y empieza a funcionar de otra manera una de las zonas que se ve afectada es el núcleo accumbens que es el centro del placer es el que procesa qué hacer qué hago cuando la amígdala empieza a sentir placer y esto viene asociado cuando hay problemas a las drogodependencias también se produce una inhibición de la corteza prefrontal esto de aquí lo estamos consiguiendo que los que los chavales educativamente pues tengan problemas porque no van a poder utilizar su capacidad intelectual a su máxima potencia y por otro lado también van a tener cambios significativos en la amígdala lo que significa que van a tener vivencias emocionales mucho más intensas van a reaccionar con una emocionalidad disparada luego si tenemos chavales de este estilo que viven ese tipo de vivencias o logramos que descarguen esa tensión emocional que les mete en ese estado de estrés postraumático o su cerebro es que sólo puede funcionar de esa manera ¿bien? luego no es que sean vagos o que no quieran es que el cerebro funciona así para lograr que el cerebro funcione de otra manera tengo que descargar toda esa parte de trauma y entonces la manera de hacerlo es enseñarles y animarles a que cada vez que tengan emociones intensas la suelten que aprendan ellos a relajarse porque un profesor para 20 y pico alumnos no le va a dar el día el día ni la vida ¿bien? hay que tener herramientas para poder enseñárselas a ellos y hacerles a ellos responsables de sus propios cambios cosa que es maravillosa porque te da confianza porque si tú sabes que te sientes mal y puedes hacer algo por volver a un estado de tranquilidad estás en control eres tú el que decide bueno además esto afecta al sistema inmunológico al sistema endocrino luego este tipo de chavales además pueden tener asociadas bastantes enfermedades y se reduce la esperanza de vida hasta en 20 años la motivación ¿qué efectos tiene el estrés emocional en la motivación? bueno este tipo de frase es la mayor injusticia que se puede cometer con una persona ¿bien? porque tú estás leyendo a la persona por lo externo y no la estás leyendo por lo interno según su estado emocional va a ser capaz de hacer unas cosas o no externamente lo vemos muy objetivo si Pau Gasol que mide 2,14 me dice a mí que machacar la canasta meter la canasta así es muy fácil bien todos veremos claro es que a ver si el mide 2,14 tú no 70 pues hay una diferencia y entonces está justificado que cada uno tenga sus límites pero emocionalmente eso no lo vemos emocionalmente decimos ah, si yo puedo tú también no si tú puedes tú puedes porque estás en un estado salvo que le enseñes a esa persona a llegar a tu estado él no tiene por qué poder nunca ¿ya? y ese es el cambio que hay que conseguir la motivación realmente no es más que activar emociones positivas mientras tengas esas emociones positivas activas tienes la sensación de que puedes hacer cosas pero que necesites motivación lo que está indicando es que tú te sientes mal con respecto a eso que tienes que hacer por eso no quieres hacerlo porque hay algo interno en ti que no quiere si pudieses liberar esa parte te quedas tranquilo y entonces no hay ningún problema lo que me propongan lo puedo hacer no me opongo no me siento mal por tener que hacerlo y es curioso esto de la motivación porque por estudios neurológicos ahora se sabe que el miedo y el placer los dos se asocian a la ansiedad es las dos señales lo de miedo y placer se envían a otra parte de las amígdalas que procesa la ansiedad luego cualquier recompensa ya sea castigo o premio genera ansiedad en la persona a la que se lo ofreces y esto además está refrendado por un estudio de la London School of Economics economistas que intentaron investigar hasta que o como potenciaba el rendimiento de las personas el darles dinero por lo que hacen ¿qué encontraron? que salvo en personas que hacen trabajos absolutamente repetitivos en los que no se necesita para nada la creatividad ni toma de decisiones salvo en esas personas en todas las demás ofrecerles dinero hacen que desempeñen peor su trabajo y cuanto más dinero peor lo hacen ¿bien? ¿por qué? porque si ese placer que tú obtienes con el dinero y ese miedo a perderlo si no lo haces bien lo que te van a generar es ansiedad te van a meter en estrés si te meten en estrés se producen todos esos cambios neurológicos que hemos visto y la capacidad intelectual merma luego tu productividad si depende de esa capacidad intelectual va a ir mucho peor ¿quién es el único que necesita eliminar su capacidad consciente? el que está apretando el mismo tornillo todo el tiempo en ese caso tú necesitas bloquear el consciente para que no estorbe y el automatismo es maravilloso no te equivocas nunca ¿bien? pero según lo que estás comentando tú cualquier sistema de recompensa sea dinero o cualquier otra cosa producirías de edad si o sea la economía de fichas etcétera etcétera producirías de edad si incluso conflictos claro conseguir el premio claro ahí está entonces la solución a esto no es la motivación la solución a esto es ¿por qué no quiero hacerlo? ¿por qué no me resulta interesante? ¿bien? y realmente no tiene que ver con lo externo no tiene que ver con que le tengo que poner dibujos o le tengo que poner vídeos o tal es lo interno es ¿qué te hace sentir esto que te estoy ofreciendo? si te hace sentir mal te vas a oponer ¿bien? pues entonces relájate antes descarga la tensión y llega un momento en que cualquier cosa es atractiva porque lo que sí somos los humanos es curiosos cualquier cosa nueva que no entendemos tendemos a buscar cómo funciona y eso es la educación el aprendizaje bien otro problema de la motivación es que tengo que reforzarla continuamente todos los días porque el día que venga peor si la emoción negativa supera a esa motivación me bloqueo y ya no sigo adelante y si eso ocurre entonces lo que me va a venir es la culpa y la frustración porque he fallado luego estamos jugando con la motivación con un sistema que tiene peligros bastantes peligros pero te falta puso por delante ¿no? ¿perdona? ¿por qué dejar que que todo fluya y que se relaje nos falta puso? claro a ver nos falta vida exacto totalmente de acuerdo que se relaje que encuentre algo que le totalmente de acuerdo porque hay niños que sí pero hay otros que como como si 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 además si tienes un chaval de esos de estrés postraumático ese necesita ayuda pero ayuda con vamos de alguien que sepa manejar el tema y sin estrés postraumático eso es que no le motiva ni el aire bueno es que es que lo del estrés postraumático parecería que bueno que tienes que vivir una cosa muy chunga pero no no es eso es a lo mejor no no o familia muy chunga sin necesidad de un estrés a lo menos no familia muy chunga y que no claro no tienen a nada que motivarse para agarrarse nos falta acuso nos falta claro vamos los 6 años de primaria nos falta claro por eso por eso no eres tú la que tiene que solucionarlo es el niño al que tiene que hacerlo y mientras vas haciendo lo que puedes como ahora como hasta ahora es así pero bueno por lo menos ya eres consciente de que si quiero obtener resultados hay que hacer las cosas de otra manera voy intentando añadir esas herramientas para que el niño sea el que tome sus riendas y empiece a generar sus cambios y además ahí ya tenemos la gran frase oye estás alterado tú sabes lo que tienes que hacer no soy yo el que te tiene que calmar ¿vale? estás alterado luego mira te vas a la esquina al rincón de pensar o lo que sea relájate claro cuando están muy alegres que también están ahí chinchándole al lado y tal estás alterado luego te vas al rincón de pensar y aplica lo que sabes y una vez se tranquiliza ya vuelve él solo no necesita más ¿bien? porque si buscamos soluciones que requieran atención del profesor es lo que dices es que no hay vida para esto y además mejor refuerzas ¿no? claro si además lo que te interesa es darle esa independencia cuanta más independencia menos trabajo tienes tú ¿bien? y entonces puedes centrarte en aquello que necesites más apoyo pues bueno ¿vale? bien pues ¿cómo trabajaríamos estas cosas? pues tener un tiempo en clase en clase las tutorías es que no sé si en primaria las tutorías son en un tiempo determinado con los chavales o no pero lo ideal sería tener un tiempo determinado con ellos por lo menos una vez a la semana para trabajar temas específicos que a ellos les afecten ¿bien? y además que lo puedan comentar entre ellos está bien porque lo que dice uno le activa la emoción al lado y entonces son cosas que puede que no sean conscientes pero al escucharlo si te estás sintiendo mal ya te han hecho el favor de activarte luego lo siguiente es relajar ¿bien? y el proceso siempre es el mismo es recordar imaginar una situación observar tu cuerpo descargar ¿qué es demasiado bloqueo? metemos la parte de la magia de las emociones positivas si metes las emociones positivas logras bajar el bloqueo hasta que llega un momento en que ya puedes aplicar la relajación normal ¿vale? importante hay que trabajar siempre con lo peor que puede pasar ¿qué es lo que tendremos a obviar? decimos no, no eso no puede pasar nunca ya pero si tu mente lo piensa en cuanto lo piense tu estado interno es de miedo porque es lo peor que puede pasar luego no puedes estar en calma si tienes eso dentro ¿vale? puede que sea totalmente absurdo bien pero quítatelo de en medio porque si no vas a estar mal y tu rendimiento será peor ¿vale? luego esto de lo peor que podría pasar es básico para explorar todos los miedos irracionales que tenemos alrededor de ciertos temas y si no lo trabajamos pues al final no lo vamos a encontrar en algún otro momento ¿bien? bueno pues aquí tenéis un montón de temas que se podrían trabajar con este mismo sistema es lo mismo siempre permitir que ellos pues accedan a sus emociones si lo quieren contar en grupo se puede contar en grupo si no se puede trabajar cada uno por separado con sus dibujos sus historias sus cuentos lo que sea ¿bien? y esta parte de aquí la de los compañeros ¿bien? que tiene que ver con el bullying si no resolvemos la emocionalidad de la víctima no estamos resolviendo el problema nunca ¿bien? porque si un niño tiene miedo de otras personas no es de otro niño es de un tipo de persona ¿bien? la va a tener a lo largo de toda su vida si no hacemos algo ¿bien? que cogemos a este niño y lo separamos porque le está haciendo no sé qué ¿bien? y en cuanto salga del cole ¿bien? si hay más personas como ese niño y cuando ya sea mayor ¿bien? porque hay adultos como ese niño luego o enseñamos a las víctimas a eliminar esos miedos y por lo tanto no estar proyectando esa sensación de inseguridad de puedes abusar de mí o no estamos resolviendo el problema a fondo siempre hay que tratar a los dos tanto agresor como a víctima ¿bien? pero fundamentalmente a la víctima para que pueda salir de ese estado porque si no es un dependiente siempre depende de otro que le resuelva la vida y no siempre va a estar ahí el otro si no cambiamos esa sensación de inseguridad interna además es un sufrimiento continuo ¿cuándo me va a pasar? ¿bien? si lo resolvemos a partir de ahí haciéndole que ese niño coja confianza en sí mismo el cambio va a ser muchísimo más grande ¿vale? pero siempre tendemos como a a la protección porque no sabemos que se pueden producir esos cambios si el niño cambia toda la interacción que tiene con los demás también cambia ¿vale? ¿por qué se produce esto? porque existen unas estructuras en el cerebro creo que de todos los mamíferos que lo que hacen es hacerte experimentar internamente lo que ves fuera si tú ves una tensión un movimiento en una persona que se mueve internamente esas neuronas hacen que tú experimentes ese movimiento y esa tensión ¿para qué sirven estas neuronas? pues lo primero es para el aprendizaje cuando un bebé observa cómo se mueven los demás internamente está teniendo esos mismos movimientos luego su cuerpo está aprendiendo a moverse lo segundo es empatía porque cuando un bebé se fija en una cara experimenta internamente la expresión luego empiezas a sentir la emoción del otro si hay fallos en esas neuronas espejo pues se asocia con el autismo y la psicopatía luego estamos programados para reaccionar ante la expresión del otro y a captar la intención del otro luego estamos siempre vinculados no somos seres independientes solo por ver al otro ya lo estoy experimentando dentro por eso si yo cambio la expresión que tengo hacia afuera el otro tiene que cambiar obligatoriamente su reacción porque internamente siente otra cosa es diferente y esto es biológico no tiene nada que ver con que soy buena persona y entonces soy empático no esto es un experimento del 2011 en el que se cogen ratas y una rata se la atrapa en una celda y luego dentro de esa celda está en una caja en la que hay otra rata libre y hay comida bien lo que supondríamos si siguiésemos toda esta historia de la competencia animal y la supervivencia sería que la rata se come toda la comida y a la otra se queda atrapada y punto bien en este experimento lo que te dice es en cuanto la rata libre aprende como se suelta a la rata atrapada siempre siempre la libera y siempre le deja comida ¿por qué? porque si suponemos que estas ratas tienen las neuronas espejo la rata atrapada está en estrés luego la otra simplemente por verla en estrés se estresa ella se encuentra mal luego ¿cómo consigo encontrarme yo bien? ayudando al otro a que se encuentre bien si el otro se encuentra bien yo estoy bien si la comida a mí me tranquiliza yo le dejo comida porque es lo que le va a tranquilizar al otro ¿vale? luego esto es biológico la solidaridad la cooperación la empatía es biológico si no no habría relación entre los animales y en el 2016 la misma investigadora continuó y lo que hizo fue inyectarle un ansiolítico a la rata libre ¿qué consiguió? precisamente lo que nos han vendido la rata ni liberaba a la otra y se comía toda la comida ¿de qué nos quejamos en nuestra sociedad? ¿de que se está perdiendo la empatía? ¿de que no pensamos en los demás? ¿de que no colaboramos? bien si estamos todos dopados con el ansiolítico pues ¿qué nos esperamos? es el problema bien pues entonces abundando un poco con aquella frase de que tengo que mirar fuera para ver lo que hay dentro en las relaciones lo más importante es que yo estoy juzgando continuamente a los demás a los otros y lo estoy haciendo como una proyección lo que no me gusta en el otro no me gusta en mí no es que yo lo vaya a hacer pero si lo hiciera qué mal me sentiría porque me han educado de una manera es decir a mí no han tenido por qué castigarme nunca pero como haya visto un castigo a otro dices yo así no quiero y cada vez que veo que el otro hace algo malo yo me pongo nervioso porque siento que a mí me pueden castigar si hiciese eso y entonces yo me altero y quiero que el otro pare pero por mi proyección ¿vale? todo esto ¿a qué nos lleva? a situaciones de evitación o sobreprotección nos vamos a los extremos en cuanto tenemos una sobrecarga emocional o intentamos evitar que esa persona haga esas cosas ¿bien? o me voy pero no tengo una reacción equilibrada es decir bueno pues si está pasando está haciendo eso pues él verá ¿vale? y esto nos puede pasar como educadores con los niños es decir su resultado es mi resultado si los niños no van bien en clase es que yo soy malo si yo tengo esa apreciación mi tensión según vaya avanzando el curso es una escalada ¿bien? y si yo estoy más tenso ¿funciona mejor peor mi cerebro? ya sabemos toda la cascada de cosas ¿no? bien pues eso también lo podríamos trabajar pero en este caso trabajarlo nosotros como profes ¿bien? yo me podría imaginar a ese chaval que es el que me da la barrila todos los días y que puede conmigo delante y ver que me hace sentir y empezar a aplicar las técnicas de relajación con ese chaval hasta que me encuentre tranquilo y luego por supuesto imaginarme que es lo peor que puede pasar con ese chaval porque si estoy tranquilo y paso de él ¿qué puedo ocurrir? y no hago nada que ese contagie a todos los demás que al final me busque un problema porque le pase algo y puedan llamar inspección o lo que sea ¿bien? si no trabajo todo ese entorno emocional al final no me quedo tranquilo si logro liberar toda esa tensión emocional y me quedo tranquilo ¿qué es lo que le proyecto al niño? mi calma y si le proyecto mi calma el niño se calma ¿bien? luego también hay una parte de trabajo que tenemos que hacer nosotros por pura salud ¿bien? porque eso de acumular todos los días la tensión con los chavales tampoco es que sea muy positivo ¿y qué voy a ganar? salud y tranquilidad y mejor comportamiento de los chavales porque cuanto más tranquilo esté yo mejor se van a comportar ellos porque no soy un espejo que les realimenta soy un espejo que les calma ¿bien? bueno pues aquí hay otro montón de temas sobre los que podemos aplicar las mismas técnicas ¿en qué puede funcionar? pues si realmente nuestro cerebro su base es el estado emocional y somos capaces de liberarlo y llegar a la calma pues lo puedes utilizar en todo porque todo en tu vida todas tus decisiones todas tus acciones se basan en esos estados emocionales ¿bien? y para deciros pues hasta qué punto están enlazados esos estados emocionales con mi realidad es que mis sueños se cumplen si yo siento que se pueden cumplir si tengo dudas abandono si las dudas son altas ¿bien? luego si yo empiezo a apuntar mis sueños y me voy haciendo consciente de qué me hacen sentir es difícil no me veo capaz seguro que me requiere mucho trabajo y todo eso lo voy liberando llega un momento en el que sólo queda la ilusión por conseguir ese sueño y cuando estás ilusionado lo contagias y si le contagias la ilusión al de al lado el de al lado te quiere ayudar y entonces ocurren cosas que no te esperas ¿bien? de hecho cualquier persona que haya pasado por marketing sabe que vende cuando genera confianza e ilusión en el otro ¿bien? luego los sueños se basan en eso en ilusionar a los demás para poder llegar a lo que yo quiero y esto es lo último que le explican a los chavales que lo pueden añadir a su cuaderno de mago para ir por un lado liberando todo aquello que me molesta y por otro lado ir consiguiendo esas cosas que me gustaría que ocurriesen en mi vida ¿vale? y todo esto tiene la base emocional bien pues nada muchas gracias por vuestra atención y espero que no haya sido demasiado atropellado todo esto gracias